Ellos están contentos por lo que logré, porque yo creo que este campeonato de goleo es de todos. Habla muy bien de nosotros, tuvimos también la mejor ofensiva del torneo. Entonces es trabajo de todos. Me siento contento y sobre todo muy comprometido para encargar esta fase de cuartos de final y ayudar mucho a mi equipo. Pues es lo que trabajamos con el técnico, con Casanova, es el trabajo en equipo, mis extremos me ayudan demasiado en meter goles, mis compañeros, yo creo que tienen los defensas, es el primer ataque. Entonces es eso. Me estoy cuidando mucho, sobre todo en la alimentación, en el cuidado de dormir, en lo mental, yo creo que es la motivación la que me va a sacar para estar ahí arriba. Lo más motivante que tengo yo creo que es mi equipo, nos esfuerzo mucho durante casi un año, son un 8 o 9 meses, lo que nos preocupamos por hacer las cosas bien. Entonces ahorita es mi motivación, mis compañeros, mi equipo, lo que es cafetalero, pero también mi familia. Ha mejorado mucho la liga premier, ya tengo 4 años en esta división y veo una liga mucho más madura de lo que era antes, más competitiva, equipos y rivales más competitivos. Entonces ahorita lo que yo hago en lo personal es ayudar a mis compañeros, motivarlos, sacarles mi experiencia y darles un mejor consejo. Va a ser un equipo muy agresivo, vamos a demostrar que somos la mejor ofensiva del torneo. Entonces yo creo que vamos a ser agresivos y vamos a buscar sin perder. Gracias. 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 Gracias.